Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 1 de octubre de 2024. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 42.282 puntos con tendencia alcista, el gráfico de cuatro naciones objetivos en 42.460 y 42.630 puntos, a la baja 42.140 y 41.840 puntos mínimos el día 25 de septiembre. Los indicadores apuntarán, no es tanto momento como ahora si se mueven por encima de sus líneas medias, esto cástico con una marcada, señal alciste con una línea de velocidad que por ahora no parece del todo vulnerable y que de la forma de este movimiento alcista de corto plazo. En tanto, le tardan por 500, cotiza 5.757 puntos con tendencia alcista, el gráfico de cuatro naciones, un primer objetivo de los máximos históricos que tiene tocando prácticamente a diario, le tocó el día lunes en 5.771 puntos, el nivel sobre el cual se ubica 5.850 y 5.840 unidades. A la baja, 5.732 y 5.705 puntos con esta línea de velocidad que ahora aparece un poco más lejos de ser vulnerada y que abarca mucho más tiempo, por supuesto, con indicadores que se mantienen por encima de sus líneas medias. En el momento apenas lo hace por encima de la suya, pero el indicador de fuerza reactiva, 58% de demanda, marca una fuerte recuperación del índice y un probable movimiento alcista para las próximas horas de recuperación, por supuesto, desde una ligera caída que sufrió a primera hora de todas. En cuanto al NASDAQ 100 cotiza a 20.050 puntos con tendencia también alcista, el gráfico de cuatro naciones, objetivos en 20.140 y 20.315 puntos máximos del día 26 del mes pasado. A la baja, 19.230, 19.825 puntos, dos indicadores apuntan en dirección alcista, pero con esto ahora algo menos. Hace el momento por debajo de su línea media, un estocástico que inicia también la señal bajista, en tanto la demanda se ubica ahora por encima del 53% y esto de alguna forma salva el movimiento alcista de corto plazo de este selectivo. Señores, con las disculpas del caso por sonido ambiente, no estamos en otro lugar el día de hoy. Les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de año. Nos vemos mañana en paz.